Para hablar su pregunta, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Dudanca Fernández. Muchas gracias, señor presidente. Señor Mañueco, ¿sigue usted empeñado en impedir de forma generalizada la atención presencial en la sanidad pública de Castilla y León? Gracias. Para contestar, tiene la palabra el señor presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señoría, ¿qué hay por encima de la vida y de la salud de las personas? Le pregunto, ¿qué hay por encima de la vida y de la salud de las personas? ¿Sabe usted que estamos en una pandemia? Esa es la realidad, se lo pregunto. Evitar los contagios, proteger a los pacientes y a los profesionales, ese es el objetivo de la Consejería de Sanidad, de la Junta de Castilla y León. Cita previa telefónica o telemática es la regla general para evitar precisamente esos contagios y asegurar la vida y la salud de todos. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Gracias, señor presidente. Señor Mañueco, yo supongo que ahora, como hablo de sanidad, volverá a decirme, como acaba de hacer, que no se puede hablar de sanidad, porque eso es utilizarlo partidistamente contra ustedes. Porque eso es lo que han pedido los profesionales sanitarios, que no discutamos sobre sanidad. ¿Saben lo que han pedido también los profesionales sanitarios? Su dimisión. Eso es lo que han pedido los profesionales sanitarios, señor Mañueco. Y sabe por qué en materia sanitaria hoy le pregunto de nuevo y por qué no queremos ya hablar con ustedes de esa supuesta reforma que pretendían hacer para modernizar. Yo no sé si usted es aficionado a la cultura clásica. ¿Se acuerda de la fábula del escorpión y la rana? Mire que me lo dijeron, que ustedes son el escorpión y que está en su naturaleza. Pero, hombre, ya nos han picado una vez. No lo van a hacer más. No van a volver a traicionar la voluntad de los castellanos y los leoneses. Está en su naturaleza. Por eso no cumplen nunca los acuerdos. Tampoco en sanidad. Es que usted, hoy y una y otra vez, es que tenemos los peores datos de la pandemia. Los peores. Es que solo nos podemos comparar con nosotros mismos. Hombre, para comparar hacen falta dos. Esto es de gramática básica. Pero es que somos los peores. Y ha pensado que igual pasa algo en la atención primaria. Que la hayan paralizado, que no estén atendiendo personalmente a los pacientes tiene algo que ver. Que han cerrado los consultorios rurales. Que la forma habitual de relacionarse con los pacientes en la sanidad pública es por teléfono. Es que esto no se lo estoy diciendo yo. Eso lo han dicho los partidos políticos. El procurador del común. Los profesionales sanitarios. Más de 140.000 ciudadanos firmando una petición de una familiar. Y usted, oídos sordos. Está paralizada la atención primaria. Con eso paralizan las pruebas diagnósticas. Como no se hacen pruebas diagnósticas, no hay intervenciones quirúrgicas. Y con eso no se atiende a los pacientes que tienen patologías no COVID. A ver si lo entienden. Y el problema es que ustedes, ni cortos ni perezosos, están utilizando la pandemia para implantar su modelo. El modelo que tenían antes. Antes del COVID. No después. Por eso, cuando junto a vecinos y profesionales les pedimos que reabran consultorios, los cierran. Cuando les pedimos que recuperen la atención presencial, ustedes teléfono. Y solo teléfono. Y cuando les pedimos que eviten con las tercer mundistas, barracones en los centros de salud. Esto es lo que ustedes entienden. En serio. Es que usted decía ahora que tienen que transmitir seriedad, seguridad y confianza. Qué bonitas palabras. Y poner barracones en los centros de salud es transmitir seriedad, seguridad y confianza. Es que no se les puede atender porque en las salas de espera de los centros de salud y en los hospitales se contagian. Pero dentro de barracones no. Pero, 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 de verdad. Ustedes son los reyes, los reyes del eufemismo. A este gobierno le llevan llamando renovador y regenerador. Ni se sabe. Al decreto que le quita los derechos a los sanitarios usted le acaba de llamar impulsar la negociación. Y a humanizar y a instalar módulos climatizados le llaman a poner casetas de obra. En las salas de espera, insisto, se contagia. Pero en las casetas de obra, no. Esto es una falta de respeto, señor Mañueco. A la consejera de Sanidad no se le ocurre otra cosa para arreglar esto que decir que las han instalado para que la gente esté calentita. Calentitos nos tienen. Calentitos tienen a los castellanos y a los leoneses, señor Mañueco. Calentitos. Es una chapuza y es una falta de respeto. Y no es un problema de dinero, no lo es. No es un problema de dinero. Porque aquí todo el dinero que les da el gobierno de España o que el gobierno de España da a los ciudadanos es que llega de otro sitio. ¿Y el suyo? Del bolsillo de los ciudadanos, en impuestos, siempre. Pero le voy a decir dónde se lo gastan ustedes. ¿Sabe cuál es la partida que más ha aumentado en los presupuestos de la comunidad autónoma? ¿O una de las que más? La partida para asesores en la Consejería de Presidencia, donde están ustedes teniendo a sueldo a Cosiró y a otros tantos. Más del doble con respecto a los últimos presupuestos. Más del doble. Aquí se gastan el dinero de la gente, señor Mañueco. Usted ha dicho antes que Castilla y León es un modelo de éxito. Como sigan teniendo tanto éxito, no va a quedar en esta comunidad autónoma nadie, señor Mañueco. Señor, cállate. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Señor Dudanca, Caronte le aguarda. Lleve el óvulo debajo de la lengua. Porque si no, usted estará vagando 100 años por la tierra de los difuntos políticos. Por el río Aqueronte. Esa es la realidad. A usted, después de escuchar su intervención ahora, vuelvo a repetir, le espera Caronte. Mire, hablaba del decreto... Señor Fernández Santos, lo llamo al orden. Sí, por favor. Gracias. Claro. Continúe, señor Fernández Mañueco. Bueno, el señor Fernández... Bien. Mire, hablaba del decreto. Siguiendo su línea en la que ha pronosticado durante 16 meses la ruptura del diálogo social y hemos firmado más acuerdos que nunca, vamos a llegar a un entendimiento y a un acuerdo con los representantes de los sindicatos médicos, sin duda alguna. Eso es la realidad. El decreto, ¿a quién ha condicionado laboralmente? A nadie, señor Dudanca. Esa es la realidad. Ha habido un error de comunicación por nuestra parte que hemos reconocido todos. Esa es la realidad. Pero lo que le digo es que esa situación la vamos a arreglar y se va a aclarar todo. Y no vamos a adoptar ninguna medida que condicione las circunstancias de los profesionales de la sanidad que no se hayan adoptado en la mesa sectorial de sanidad. Esa es la realidad. Mire, en la sanidad en una pandemia, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Garantizar, precisamente, la seguridad de los pacientes, de los profesionales de sanidad. Mezclar en una sala de espera a los pacientes COVID y a los no COVID, eso no tiene sentido. Que los profesionales se puedan contagiar sin saber si el paciente tiene COVID o COVID no tiene sentido. Por tanto, lo que hacemos es seguir las recomendaciones del Ministerio de Sanidad, de los colegios profesionales de médicos y también de las sociedades científicas. Fíjese, nada más y nada menos. Atención telefónica o telemática previa y, además, reconocen ellos mismos que es un verdadero acto médico y que, después de ese filtro, sí, piden que haya atención presencial. Pero solo después de ese filtro. Mire, con la evolución epidemiológica en la que estamos en estos momentos, sería un riesgo hacer lo que usted dice. Vamos, más que riesgo, sería temerario, señoría. Esa es la realidad. Pero nuestra intención es que, una vez que vaya bajando la atención epidemiológica, es ir incrementando la presencialidad en la atención de pacientes. Pero usted falta claramente a la verdad. Dice que escatimamos la atención primaria y que yo creo que lo que hay es un desprecio claro a los profesionales de la atención primaria. Según los datos del mes de septiembre del Observatorio del SACIL, se han incrementado un 7% las consultas de enfermería y un 19% las consultas médicas. ¿Esta es la realidad? ¿A eso le llama a usted falta de atención sanitaria en la atención primaria? No tiene sentido. El presupuesto, se lo he dicho, ha subido hasta un 7,5% del PIB de nuestra comunidad autónoma. Usted solo pedía el 7%. Hemos subido mucho más de lo que usted pedía. Se han levantado de la mesa de expertos sin causa que lo explique. Yo creo que lo que debe hacer es recapacitar para que recapacite y que piense dónde le conduce esto, señor Tudanca. ¿Dónde le conduce la situación a la que usted está? Porque su problema para dialogar es que, sin duda, no escucha. Señor Tudanca, si usted lo que quiere es quitar la seguridad a la gente y a los profesionales sanitarios, dígalo con claridad. Pero yo le digo también con claridad, no lo vamos a seguir así, no vamos a seguir su juego. Muchas gracias. Gracias.